Serás un testigo de la muerte de gente que amas y que te aman. Es el precio que tendrás que pagar. ¿Lo aceptas? Acepto. Feliz y bendito a Id, querida madre. Tú nunca me decepciones, mi león. Querida Murad, mi príncipe guerrero. Feliz a Id, madre. No, 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 no. No, no, no. Salve. Salve. No, 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 no. I saw the end before it be gone Still I can't, I can't, I can't Can you be better? Oh, all I know, all I know Loving you is a losing game Oh, oh, oh Oh, all I know, all I know Loving you is a losing game